Hola, soy Darío Pimentel. Hoy hablaré sobre la plusvalía. La plusvalía es el aumento del valor de un activo por el paso del tiempo. En bienes raíces, el activo es el inmueble, que puede ser un terreno, una casa o cualquier propiedad. Una de las formas de ganar dinero en bienes raíces se produce cuando vendes una propiedad y su valor en el tiempo se ha apreciado. Esto en términos económicos se llama ganancia de capital. Por ejemplo, compraste una casa hace 5 años en $100,000 o $640,000,000 de guaraníes y hoy en día la vendes en $125,000 u $800,000,000 de guaraníes. Esta venta te dio una ganancia de $25,000 o $160,000,000 de guaraníes, que es lo mismo que una plusvalía de 25%. Estoy disponible en el más 595-994-600-007. Tu potencial es infinito.